Ella nos verá pistear Una doble p... Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción Estamos aquí para reaccionar a más de esta entrevista a María Becerra Vamos a ver qué tal está Familia, tu madre, tu prima La campera de tu prima ¿Qué dicen de que has agotado un estadio como el Monumental en Argentina? Ay, cómo me cuesta, eh No, no lo pueden creer, la verdad No lo pueden creer Yo creo que nadie, viste, es como... ¿Cuánta gente le cabe? ¿Cuánta gente entra en el estadio? 65, ah, mirá, yo dije 80 hace poco Claro, está el escenario Ah, 65 mil personas Un montón Eso es mucha gente Mucha gente Eso es mucho dinero También Después de acá, vacaciones en las Bahamas No menos No menos Algo así pero de verdad Algo así pero de verdad Acá pero de las Bahamas Es verdad, es verdad No, pero realmente va a haber mucha inversión en el escenario En la montada de show O en todo, así que... ¿Ya estás lista o en qué vamos? Y vamos muy avanzado, la verdad Ya se está, ya está la intro, musical Ya se está armando la coreografía de toda la intro ¿Invitados vas a tener? Sí, vamos a tener invitados, invitadas Va a haber un desplazamiento súper grande de bailarines Escenografía Cosas en escenario que la gente no se va a esperar ni en pedo Bueno, hay una parte también súper bonita Que es la gente que tiene como el sector automático Le llamamos nosotros Que son los que están adelante También va a haber algo lindo preparado para ellos Como cosas muy bonitas, la verdad Va a ser algo súper grande Tiene que estar al nivel Claro, de un estadio de esa magnitud O sea... Sí, claro No puedes salir con un show de... No ¿Te acuerdas cuál fue tu primer show? Mi primer show fue en Uruguay El evento se llamaba American Rockstar Si no me equivoco Y nada, lo padecí ¿Por qué? Y porque canté como el culo ¿Qué te puedo decir? No te voy a mentir No te voy a mentir Fue mi primer festival Estaba nerviosísima ¿Cantabas acciones tuyas? Sí, ya eran mis canciones Ok, ya eras tu artista pues Claro, y no canté bien O sea, hay que decir la verdad No canté bien No me gustó para nada Fue una experiencia que me bajé Y dije No sé qué acabo de hacer Tipo... No sé qué hice, ¿entendés? ¿Cómo tiré una hora? Haciendo esto Y así quedé así Dije, no Me tengo que... Tengo que ponerme mucho las... No sé si hay videos en algún lado Ojalá no Ojalá no Ojalá no haya Pero... Nada, ¿viste? Es todo un proceso Es así Al principio es... Es ir amoldándote Ir conociendo lo que es un Iñier Cómo te tenés que regular bien el volumen De los instrumentos De esto al otro Que no te explote la oreja Cómo manejarte con el aire Cómo arengar a un público Es un montón de factores Que tenés que ir aprendiendo Y es palo tras palo Tras palo tras palo Y caída, caída Hasta que te haces fuerte Y hasta que... Tenés un muy buen show Verdad Yo vi un video De un show tuyo Hablando de shows En el que... Ah, espérate No, el que... Dicen que el que toma solo Muere solo Ajá Ah, eso te lo bajaste, eh Mira qué fuerte que sos No, no, no va Yo todavía tengo la mitad Ewe, yo ya siento que me quedó No, salud No, 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 salud ¿Será porque soy media copa? O porque perdiste la campera De tu... De tu prima Puede ser Cualquiera de las dos Todo Eh, vi un video De un show tuyo En el que la gente estaba Eh, tan feliz viéndote Y tan enamorados Y enamoradas de ti Eh, que hasta los de seguridad ¿Qué? Estaban así O sea ¿En serio? Deben estar para el público Y no, estaban grabándote Y estaban viéndote Ah Y se coló un fan Y se subió al escenario ¿En serio? ¿Te acuerdas de eso? Ay, sabes que ni me acuerdo No Pero tipo Se subió, te abrazó Entró uno y me abrazó ¿Me bajó la presión encima? Ah ¿Es el de Uruguay? No ¿Cuál fue? No, acá estamos La guardiente a full Me está afectando a la memoria Bueno De más que sí Sí me acordaba Es bien Yo siempre quise tener Ese momento famosa, eh Ese momento que se sube el fan Y yo Ay, ay, ay No, déjenlo Déjenlo acá Seguridad, seguridad Tranquilo Tranquilo Yo me hago cargo Y cantar la canción Ahí con el bala ¿Cuál ha sido tu momento Más rockstar? Así, tipo Mi momento más rockstar Y cuando besaba a la gente Que me bajaba del show Así caminaba Ante la gente Y los fans me pedían besos Y yo Pa, pa Le comía la boca a uno A otro Pa, besos de a tres Pa, 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 pa Tuve mi época Obviamente Hasta que bueno Ahora yo soy una señora Explícame eso Explícame eso Explícame eso Mucha gente Creo que la palabra compromiso Me di cuenta por vos Que es muy distinta En todos lados ¿Vos sabés que sí? Claro Porque es que Yo por ejemplo Me acabo de comprometer Versión colombiana Es decir ¿Cómo es la versión colombiana? Versión colombiana Es que No tengo No, la versión colombiana Es Me voy a casar En dos meses ¡Ay! Felicitación Sí, en dos meses Sí Pero creo Creo que Creo que en tu caso La gente es como ¿Cuándo te casas? ¿Cuándo es la boda? Y no es así un poco Claro Explícame cómo es eso No puedo entender El compromiso en Argentina Es un pasito Más allá del noviajo Un buen paso O sea, hay otro paso en Argentina Claro Te pones de novia Te comprometes Es como Novio Pero más todavía Más que novio Un casi esposo Me gusta casi esposo Un casi esposo Eso se podría decir que es La verdad Y mucha gente cree Que es como que Te casas ya Que ya hay una fecha Una boda Y es como un guiñito Es como Bueno, ya estamos comprometidos Lo siguiente es como El casamiento ¿Viste? Como que estamos más Somos personas que están Más cercanas a casarse Y con más intenciones De casarse Que por ahí otras ¿Entendés? Pero entonces antes Antes Dios, estoy muy confundida Antes O sea, antes es Noviazgo Sí Y ahí Mierda Después compromiso Por eso ¿Qué cambia del noviazgo Al compromiso? O sea ¿Qué derechos pierdo Y qué derechos gano? Nada Lo mismo Es todo lo mismo Pero Pues ya puede decir Que está comprometido Ok Nada más Ahí lo careteas En stories Hablando de stories Debo decir Yo Esto de los canales De Instagram No me ha gustado Solo hay dos personas Que me gustan En canales No te voy a mentir ¿Quién? Te voy a mostrar A quién sigo yo En mis canales ¿Verdad? Te quito el modo Sí, está fuerte Esto del aguardiente De verdad Mira, canales Mentira, ya sigo más Pero Tengo uno Que es mi favorito De todos Reconoces a esta persona Ay Yo ¿Qué es todo eso Que subís? Pinta A veces Lo tengo medio abandonado Bastante Sí Me preocupa ¿Sabes que podría subir Al voy, eh? Sí Si lo quiero hacer Ahora Podemos tirar una fotito Sí, por favor Y lo subo al canal Por favor ¿Está por ahí mi celu? Es que Lo tengo medio abandonado Mira, sigo Aladio Carrión Te voy a decir a quién sigo Sigo Aladio Carrión En los canales Sigo A 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 Sigo A Ryan Castro A Ryan Castro No sé si lo conoces Al colombiano Sí Que también está nuevo Está muy nuevo Eh ¿Te sigo a vos? Sí No, ya quedé almorzado Guarda con eso Guarda con eso Que se cae al piso Y te pega una piña Claro, eso salió Cobró vida Y te pegó un piñón Ya quedamos comidos No traigan nada Claro Yo me lo comí en un pati A ese Hijo de mil Y sigo a Tiny No sigo a nadie más Bueno, igual seguí su par Yo pensé que era exclusiva No, pero fuiste la primera Ah Lo juro Bueno Lo juro Porque es que vi Esa es la diferencia Porque es que vi Eh No recuerdo cuál fue el primero Que Ah Ahí está Es que me acuerdo todavía Que era como Oye, día laboral Algo Mira Sí Viste Lo vi como que alguien Hizo una captura de eso Y dije Sí, sí, sí Necesito estar ahí Y fue el primer canal Que me suscribí Fue increíble Fue increíble ese día Fue, fue, fue épico La verdad Se volvió muy viral todo esto Yo no pensé que si iba a ser Tan viral el audio Bueno Bueno Eso es Ay, no Quién sabe Pero sí Este El canal de ahí De María Está bueno Luego tira su cosita por ahí Aunque ahorita Está un poco abandonado Como dijo Pero Porque anda con la onda De su show La música y todo eso Pero Bueno Que media dijo Sí Cositas Es que todo eso De los canales Fue un revuelo Porque luego había gente Que como que no lo sabía usar O sea Gente que lo abría Pero como que no terminaba De entender cómo funcionaba Porque me tocó Oír gente por ahí O se les iba la onda Es que no sabía Que no me podían responder Que solo yo soy el que está subiendo Y solo la persona que está subiendo Exacto Que le metieron la actualización ya Pero es Si lo quiere habilitar o no A la persona Entonces también es como que Mario es muy buena Con ese tipo de cosas Así que no me sorprende Que el canal sea Otra onda Exacto Que ese canal sea otra onda Cositas Bien Pues nada Eso fue todo por la reacción Deberían suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Y a ver nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos Cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta ¡Suscríbete al canal! Gracias.